Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Estefany Brito y aquí está Millie, mi amiga Millie, buscando cámara, pero no para. Te lo voy a cortar. Andamos con el enfermito, Marín. Ay, qué tristeza, Marín, este enfermito. El hermano de la tripi. Tenemos a David, nuestro pasionista. Estamos en el acueducto. Mira, este es un panorámico con una canción de puta madre. David, diga hola mis amigos de YouTube. Hola mis amigos de YouTube, ¿qué tal todos? Bien, estamos en Segovia. Síganme en Instagram, el ídolo hd, todas las plataformas digitales. También el ídolo hd. ¿Cuál fue mi último video en YouTube? ¿El de la polla? ¿El de la polla? ¿No lo has visto? ¿No sabes? Claro. ¿Cómo me va? ¿O qué? Yo quiero hacer pipí. Pero algo para... Yo me lo voy a comer, pero ahora que me ataquen. ¡Trabajen, trabajen! Yolanda se está haciendo pizza hace rato y vamos ahora a entrar a un Burger King o un Mantona. A evacuar. ¡Qué chulis! ¿Cómo están aquí? ¡Qué chulis! ¿Y entonces? ¿Dé algo? No, nada. ¿Qué tienes, chito? Nuestro enterito. ¡Ay, qué tonto! Y luego una lumbaya. No, mi hijo está muerto ya. Yo no sé ni cómo hago panda. Día muy... Pero si estabas aliado hace un rato. Pero está bien. Ni gris. ¿Cómo que ni gris? ¿Tú lo estás viendo? Esto no va con cemento ni con nada. Esto va a peso. Todo va a peso. ¿A peso? A peso. A ver. Esto va solamente con incrustaciones. Cuidado que no caiga. ¡Cala! Ah, mira, para subir aquí como en parque. Hacen presión. No, pero... No, pero no... No, pero... Tío, ¿venga hasta ahí? Y los de la... Y los de la... Y los de la... Y los de la... Y los de la comida. Ah, sí. Ah, sí. El único es... Si es para comer ahora... La comida hacieron a las 5 de la tarde. Ah, vaya. Hace tiempo, tranquilamente, por 8 de la tarde. Gracias. ¿En qué trato se cala? Y bajar. Para que podemos subir, tío. Por donde quieran, primero coger. No, venga. No sé si quieran reconocer la capital, el alcance Por eso me refiero Vale, muchísimas gracias Si pasan por la oficina de turismo Te dejan un mamita y lo ven todo sobre el plan Vale, gracias Bueno, les digo si van por allá Pierda, todo lo que hay que subir ¿Cómo están tus pollas? Ay, Jesús Ay, Jesús Estoy yo para subir todo Ay, Jesús, el enfermito Así la vi, ya me ha hecho un turn Que lo empujen Nos toca subir todo esto Hoy te toca hacer el gym Ay, hijo de puta Lo que no he cobrado mi vida Digo, lo que no he pagado mi vida No, no tengo esto No, no lo cuento Qué cansado Cuéntame, Karol Vamos a bajar por el otro lado Gracias, hay varias iglesias aquí ¿Sí? Ya que no estoy muy... ¿Devoto? Sí, devoto ¿Qué, Dani? Me has dicho que grabe un video para YouTube No me quiten el impulso, por favor Ya voy mal ¿Te da vértigo? Vértigo Ay, Dios mío Joder Joder ¿Te da vértigo a la competencia cuando uno no es cliente? No, sí, sí Voy a tener competencia de rival en el YouTuber ¿Y el negrito? ¿Está bien? ¿Cuál negrito? Tengo la competencia aquí abajo de YouTube Aquí Este sí se la curra para el YouTube No puede ser, tengo competencia para YouTube Dice, amigos, queridos amigos Estoy aquí Dando unas voces estrambóticas Para nuestro querido YouTube Señores, ustedes no lo saben Este es el acueducto Vamos por aquí Corran, 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 corran Que se ve el sol Corran, corran, corran Y llegamos Aquí Sí, aquí Aquí está la luz Perfecto Con las voces A ver, a ver No, este video no me gusta Este tampoco Este tampoco Aquí Ahora sí Empezamos Y Aquí otra vez abajo Porque esto es un trabajo Y me lo tengo que currar Voces Eso, mami Le he hecho la puta voz en off Me lo tiene que agradecer Tenemos más Aquí el Arturo Vamos a subir A la misma Para tener una mejor vista De acueducto De seco Esto está increíble Y muy cansado también Muy cansado Pero increíble La vista está apreciosa Vamos a subir Y desde aquí Tenemos una mejor vista Wow Así está este acueducto Está súper bonito Toda la plaza Que está enfrente Del acueducto Y no va a haber manera Se supone que el acueducto Continúa Toda esa parte De allá Toda esa parte De allá Y está comenzando A llover Asegurar un subomol Ese candado Está bien oculto Es amor De raro Ese es el de la mosca Ese es el candado De la mosca No, no Ese es el que Lo oculto No hay ninguna película Vea Desde aquí empezaron El muro El acueducto A raíz Estamos transmitiendo En vivo para YouTube Escuchen Estamos en Segovia Justo ahora vamos a hacer Entrada hacia la catedral Así que ya saben Le tenemos una sorpresa En los controles Hasta el final del video Y no olviden Darle a la campanita Y suscribirse Esto pasa de ser Yuto a ser emisora Señores Miren Para que se mantengan En tanto De todas mis ocurrencias Después de la pausa Que nos vemos con más De la música Que te gusta Aquí Desde Madrid Chao Ay Dios mío Está sufriendo Marín Vino enfermo Esa que suda Miren Esa que suda Tiene la mano Se tiene la mano Estoy ya estemplado Necesita un baño Señores Necesita un baño Yo no les recomiendo Que con gastroenteritis Salgan a la calle O yo Cuando tienes gastroenteritis Quédate en tu buragama ¿A ti te apetece Albo en serio? Literal Mira No Yo lo que quiero Es una maestra ¿Una maestra? Sí Están bien buenas Vamos Te invito a una maestra ¿Qué minuto? Qué cosa más dura A esta hora No es otra Y eso La hamburguesa está solo Y está bueno Es hermoso y precioso Pero no No han cobrado Porque no hay señal Dios Esta es la catedral Esa es una de las pinturas Que tienen aquí en Silicio Pues en estos momentos Estamos dentro de una de las catedrales Segovia Y esto es Y explícanos un poco De qué tamaño es su fe Mi gente Vengan a la catedral Para ver si la llenan Con su fe Esto es como una pequeña representación De cuando bajaron a Jesucristo De la cruz Tenemos a Jesucristo aquí Y esto Pero eso Señores Para los católicos Creyentes Aquí está Pero para los cristianos No solamente Una simple representación Este que está ahí No es el verdadero ¿Ok? Un piano Algo así Eso tiene otro nombre Es una especie de piano Y se toca yo creo que al frente ¿Esto qué es? Son las partituras Partituras de una canción O algo así Pero esto no es real Porque esto que se ve como No, espérate Esos papeles Se ven como muy Muy Son partituras Son reales Palpituras Son pendolismos Es papel Es tinta Y es de mentira Es como muy falso Se ve muy de mentira No sé Como que se ve muy nuevo Y muy arrugado A lo propósito Bueno, no quiero Llegar a Esto es un paripel Yo lo siento así Como Como una A llante Eso A llante Pero Marín Es muy católico El creer ¿No es verdad Marín? Yo respeto Puedo dar mi opinión ¿No? También No, yo digo Respetaré Yo estoy respetando ¿Puedo darme un euro? O sea que me das un euro ¿Para qué? Para prender una vela Enciende con toda clase de monedas Para prender una vela Ah, no Velitas de mentiras Que para encenderlas Te cobran Cualquier moneda Falsa Esto para hacer ser rico Con otro dinero Esta fue falsa Señora Miren Vela de mentira Tiene un video Voto El que no se está rastro Tampoco Que nos propió Que es una joya Por la puerta de cristal Aquella Tenéis las colecciones de arte A su alrededor Sobre todo Una sala que es bajando Unas calitas Si no os la perdáis Que nos ha quedado fantástica Él anda solo Marina anda solo Yo no me estoy burlando Que mejor se vaya lejos Porque tiene coronavirus Yo no me estoy burlando Que se vaya lejos Que tiene coronavirus Yo le he dicho Yo Yo Que se aleje Que tiene coronavirus Ay Dios mío ¿Dónde la sala nueva? Hola Yo no sé qué de cristal La canción Que tienen metida En toda la iglesia Es como fantasma Aquí hay otra Una representación De la crucifixión De Jesucristo Yo siempre trato De decir la palabra correcta ¿Sabes por qué? Porque hay personas Porque creen Que ahí está Jesucristo Clavado Pero para mí Es una representación No que es él Y que no es Jesucristo Ya está Para mí es eso Una representación Ahora mismo estamos bajando Unas escaleras Está muy tenebroso Dice que no se puede tocar nada Y que no se puede hacer Y yo voy bajando Con una cámara Vamos a ver Si nos hacen quitar No me ahorra cuenta ¿Viste? No hay nadie Guau Ahora estamos en un museo De arte En el cual Pueden varias representaciones Esta es la representación De la curación Del paralítico Que subieron Desde el techo Se supone que aquí No se puede grabar Estoy grabando A escondida Acabamos de salir De la exposición De arte De autores Totalmente desconocidos Todos y cada uno En su mayoría ¿Qué puede grabar? La mamá Las pintas Bueno Es mi forma de hablar Lo siento Pero no sé ¿Cómo se llama eso? Los outfits Las pintas Y los outfits De los papas Yo los tengo vigilados ¿A quién? ¿Dónde yo estaba? ¿Dónde yo estaba? Están para allá Siento mucho Mi querido público La calidad del video Pero es que Se me descargó El otro teléfono Y pues nada Nos tocó con el chiquiringo Pero la intención Es la que cuenta Saco Que nos presenta Nos tocó con el chiquito Porque el grande Se que nos cargó Que te sone Que te sone Que te sone Bye 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 Bye